¡Hola araña! Aquí estamos en un nuevo vídeo y bueno, vamos a jugar el... ¿Cómo se llamaba? ¿Qué prefieres? Y vamos a hacerlo muy especial porque hace como 6 meses que no subo vídeos, más o menos, son 6-7 meses y bueno, vamos a jugar este juego. Leer Harry Potter, pero no leer Percy Jackson, o leer Percy Jackson, pero no leer Harry Potter. Leer Harry Potter. ¿Ser un astronauta, pero con una nave defectuosa o ser un arqueólogo y estar en unas ruinas con trampas? Prefiero ser un arqueólogo porque los arqueólogos siempre salen bien. ¿Monarquía o la república? Joder, monarquía. ¡Ah, no! ¿La república? ¿Qué dice? ¿Y no hay voto a la república? Mejor la república. Lana del rey lorde. No sé lo que es, cada una. Poder comer toda la comida que quieras y engordar. Comer toda la comida que no te gusta y no engordar. De la izquierda porque luego al de gazo. La... a la izquierda porque luego al de gazo. Hablar con los peces, hablar con los muertos. Hablar con los peces, macho. Voy a hablar con unos muertos. No soy aquí Harry Potter. Tener hipo toda la vida, arrojar toda tu vida. Tener hipo toda mi vida. Para perder la vida prefiero... Puto vasco el anuncio. Quita. Arruinar la vida de un conocido o suicidarte. Hombre, es mejor tu vida. No le jodan al otro. Morir a ojalá por un insignificante arroz. Insignificante arroz, pero no arroz. Comer un perro vivo. Prefiero comerme un perro vivo, al menos algo viviendo. Ser amigo de una persona tímida o tímido. Dejarle que sea miserable toda la vida. Ser amigo de una persona tímida o tímida. Madre mía, un voto el día de la derecha. ¿Por qué votan un voto? Matar por amor o esperar a que llegue otra persona o animal. A la derecha. Necesito una mascota. Ver a tus padres. Perdona, es que tengo mucha tos. Ver a tus padres teniendo relaciones. Que tus padres te vean a ti teniendo relaciones. Joder. Si mis padres me ven, me castigan. Pero si lo hago yo, o sea, si los veo a ellos, los pillo. Me ven a mí. Me castigan. Cero ver a mis padres. Vivir tu vida tirándote pedos. Vivir toda tu vida tirándote eructos. Yo eructos porque yo soy de eructos. Vamos. Mate dulce. Mate amargo. Amargo. Mate dulce, macho. No el mío, 99. Que te quites, puto spam. Ok. Luego. Spammers. Segador de alma. De almas. O Saiyajin. Saiyajin. Ostras. La primera es que veo 100%. GTA V. Que le den al Pokémon GO. Tener poderes, pero elimina a tu ser querido favorito o ser normal. Ser normal, macho. Ser un dragón. Tener un dragón. Tener un dragón, macho. Vale, pues vamos a hacer las últimas tres preguntas y dejo aquí el vídeo. Sentirte sexualmente atraído por la fruta. Tener dos dedos manchados de risquetos para siempre. Este, la derecha, tío. No me voy a casar con la fruta. Vivir en un mundo donde existen los Pokémon ser multimillonario. Izquierda. Vale. Pues. Que asco el spam. Bueno, pues vamos dejando. Que asco, tío. Pues vamos dejando aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Pues. Espero que os haya gustado el vídeo. Like y comentad. Y bueno. Joder. Ser un halcón o ser un tiburón. Bueno, pues. Chao. Peñita lo que se viene pa' otro día. Pa' mañana. Ya veréis. Espéritu. Abual. Y bueno. Y bueno. Gracias.